El representante especial para Irán del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Huck, ha criticado la decisión de la Unión Europea de otorgar 20,7 millones de dólares en ayudas a Teherán. Huck afirmó en una declaración que esta decisión envía el mensaje equivocado en el momento equivocado. Instó a Bruselas a ayudar a Washington a poner fin, según el país norteamericano, a la amenaza que supone Irán para la estabilidad global. La ayuda de la Unión Europea forma parte de un paquete más amplio de 50 millones de euros destinado al presupuesto de la Unión Europea para que Irán pueda compensar el impacto de las sanciones estadounidenses. El presidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear en mayo y reimpuso sanciones contra Irán. Estados Unidos también está presionando a otros países para que cumplan con las condiciones de sus sanciones.